Sobre el autor Juan Trepiana, nacido en Buenos Aires, es músico, docente y psicólogo social con formación permanente en el psicoanálisis de Freud y Lacan. Ha incursionado también en estudios orientales referidos al taoísmo y al budismo zen, así como la psicología analítica junguiana. La impronta de autores como Gilles Deleuze, Didier Ancieux, Foucault, Agamben, así como cierta concepción fragmentaria al estilo de Barthes o Blanchot, se hacen presentes también en su escritura. En el área artística ha trabajado con distintos intérpretes y participado de producciones discográficas como solista y director musical con artistas destacados del medio, siendo digno de mención flor de tangos y poemas con el maestro Horacio Ferrer, con quien se presentó a nivel nacional e internacional durante más de una década. Compuso música original y participó en la dirección musical de obras de teatro, danza y cortos cinematográficos. Fue profesor de Sensibilización Musical, Música y Movimiento y Recursos Sonoros del Profesorado Nacional de Expresión Corporal del Instituto Superior del Profesorado de Danza, María Ruanova. Profesor de Producción y Análisis Musical I y II y Didáctica de la Música I del Profesorado de Educación Musical en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal. Por iniciativa del maestro Horacio Ferrer, en el año 2003, participó del diseño pedagógico curricular y puesta en marcha del Conservatorio de Estilos Argentino Galván, dependiente de la Academia Nacional del Tango, siendo coordinador del mismo. En área psicosocial, trabajó como coordinador de grupos en la formación de psicólogos sociales en la Escuela Psicoanalítica de Psicología Social, EPPS. Actualmente está a cargo de las cátedras Piano-Tango, Práctica de Conjunto de Tango, Espacio de la Práctica Docente y Didáctica de la Música en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal. Es profesor en la Escuela de Iniciación Autoral Sebastián Piana, Sadaik, de Lectura y Escritura Musical. Coordina grupos de estudio sobre pedagogía, psicología social y psicoanálisis para docentes de distintas especialidades. Coordina grupos de estudio sobre pedagogía, psicología social y psicoanálisis para docentes de distintas especialidades.